Música 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 Oro, tú me has cambiado por oro Un gaso brillado de los sentimentas Por un buñón de letras Oro, el amarillo del oro Y nos puso en lo que yo te ofreci Que habrá nunca más en mí Oro, el oro cambia tu amor Oro, el oro cambia tu amor ¡Suscríbete al canal! y ¡Gracias! 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 Aquí de mi lado izquierdo tenemos en la guitarra, bajo sexto y otra de las nuevas voces de Bronco, ¡Adán Esparza! Buenas noches, ¿cómo estamos? ¡Nicaragua! Estamos muy, muy contentos de estar con todos ustedes. Al menos nosotros, la Sangre Nueva, por primera vez estamos aquí, estamos conociendo este hermoso país. Muchas gracias por recibirnos con esos brazos abiertos, de veras. Nos los vamos a llevar en el corazón y así va a estar difícil que no queramos volver cada rato. Vamos a querer volver cada día, cada rato vamos a querer estar aquí con todos ustedes. Sabemos que hay club de fans por ahí presentes también. Un saludo muy grande, gracias por apoyar la música de Bronco. Y después de esta noche sabemos que se van a formar todavía más club de fans de Bronco. Con muchas gracias por todo. Les presento la batería, el encargado del pouch y del sabor de Bronco, el varón de Apodaca, Javier Cantú. Queridos amigos de Managua, Nicaragua, es un placer estar con todos ustedes esta noche. Gracias por acompañarnos y esperemos que disfruten este concierto que tenemos preparado para todos ustedes. En el bajo eléctrico y primera voz, nuestro comandante, Juan López Perso. Bien. Oh, 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 oh. Bájenme. Son muchos aplausos. ¿No consideran ustedes que yo ya estoy bastante aplaudido? Ah, bueno, entonces regálenme muchos aplausos porque resulta que yo quiero estar muy aplaudido, gracias ¿Esta noche vinieron parejas o no? ¿Ven a su pareja esta noche o no? Esta historia, espero que nadie me haya pasado por esta historia Por eso, por viento, si vienen con parejas, porque si no vamos a tener problemas Venimos solteros esta noche todos Yo también Ahora es nuestra canción Las mujeres que caminan están vestidas para bien, para mí Eroquíes, rodillas, son los pelos que me matan, que de fe no venían, madura mujer Que eres un corazón que sacan heridas porque no pueden alcancer mi triunfano Indifícil mi destino, me atormento porque yo la tos Quiero por mí, oh, en mi pecho, en mi vida Y no quiero por ningún tiempo, en mi vida Y no quiero por ningún tiempo, en mi vida Y no quiero por ningún tiempo, en mi vida Dos mujeres nunca vieron Y ahora me juro que yo, en mi vida Dos mujeres nunca vieron Y hoy, oh, en mi vida Y no quiero por ningún tiempo, en mi vida Y no quiero por ningún tiempo, en mi vida Y no quiero por ningún tiempo, en mi vida Mi Dios, dime qué hago, si las quiero con todo el alma para el agua. Mi Dios, que es difícil mi destino, naturalmente con tus paletas. Si no tengo todo el mío, en mis pechos te ven, mi Dios, y no quiero por mi boca, mi Dios, me ven, mi Dios. Sonar a mí extraño, ahora volve en adesión, mi Dios, nos pude en tu camino. Aún me oído que te iría, porque se me desliza, y los mujeres nunca pílas. Un sonrido en mi cama, un saludo en el hilo Y me lo dice, que no unes y con dos mujeres que un camino Dos mujeres que un camino Un sonrido en mi cama, un saludo en mi cama Un sonrido en mi cama, un saludo en mi cama Un sonrido en mi cama, un saludo en mi cama ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál otra? Llorando bajo el dedo ¿Vamos a comprasarnos? ¿Vamos a comprasarnos? Que el sentimiento de él Que me ha dejado ya de querer Y aquel amor del mío voló Y cuando se fue fuerte yo soy La luz yo le quisiera Pero hoy que me dejo un consejo Para ver si tú le pensé en mí Tengo que cantar el sentimiento del corazón Tengo que aprender a ser imponente dolor Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que burlarme de mi triste situación Y es un par de años en el que no piso cuyo Para despedirse que juego con el amor Voy a parar y en el que no piso cuyo Voy a parar y en el que no piso cuyo Sube Tengo que engañar el sentimiento de tu corazón Tengo que aprender a ser timonial de dolor Tengo que vivir y me den lo tanto que cuido Tengo que burlar de mi triste situación Descundaré a todos el que no quiso ir Para que se piense el fuego con el amor Tengo que vivir y me den lo tanto que cuido Tengo que vivir y me den lo tanto que cuido Y lo hace Esta canción Llorando bajo la lluvia Es una de mis canciones favoritas Que tuve la suerte de escribir Hace tiempo Para la gente que le duele a algo Un abandono una herida en el corazón, llorando bajo la lluvia. La herida en el corazón, llorando bajo la lluvia. La herida en el corazón, llorando bajo la lluvia. La herida en el corazón, llorando bajo la lluvia. La herida en el corazón, llorando bajo la lluvia. La herida en el corazón, llorando bajo la lluvia. La herida en el corazón, llorando bajo la lluvia. La herida en el corazón, llorando bajo la lluvia. La herida en el corazón, llorando bajo la lluvia. La herida en el corazón, llorando bajo la lluvia. La herida en el corazón, llorando bajo la lluvia. La herida en el corazón, llorando bajo la lluvia. La herida en el corazón, llorando bajo la lluvia. La herida en el corazón, llorando bajo la lluvia. La herida en el corazón, llorando bajo la lluvia. La herida en el corazón, llorando bajo la lluvia. La herida en el corazón, llorando bajo la lluvia. Si, me llené un poco pronto, se me perdoné más allá, se me perdoné más allá. Se me perdoné las historias y todo lo que me da, no me da. Me da la desigua de las pasiones, no me da, no me da. ¡Vamos! 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 Aquí está Mim Vou, que recorrer todavía ¡Sin señor! ¡Qué chorrada! ¿No? ¡Alta vez! ¿Cómo? ¡Sin señor! Vamos a poner la guía a los acompañados. Sí, a los acompañados en consulta. A ver, una pregunta. ¿Quién ya nos sigue en las redes sociales? Levante la mano. Ah, un poquito. Un poquito, un poquito. No olviden buscarnos ahorita. Es más, hay tres en su celular. Una vez métanse. Búsquenos como Grupo Bronco en todas las redes. En Instagram, en Twitter, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Aproximamente, OnlyFans. Y ahorita saliendo del concierto, también nos pueden buscar en Tinder. ¿Van a dar para la derecha? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la zona? Bueno, para toda la gente que ya nos sigue en esta canción, que seguramente van a conocer. Y los que no, apréndansela. Para que nos ayude a cantarla. ¡Échale bonito! ¡Échale Arsenio! ¡Échale, amor! ¡Échale! ¿Qué! Hoy me quedaré destrozado con los brazos cruzados, es lo que más te doy. Y no te sientes, si vas a sobrevivir de amor nadie se puede. Hoy me quedaré destrozado con los brazos cruzados, es lo que más te doy. Hoy me quedaré destrozado con los brazos cruzados, es lo que más te doy. Hoy me quedaré destrozado con los brazos cruzados, es lo que más te doy. Hoy me quedaré destrozado con los brazos cruzados, es lo que más te doy. Hoy me quedaré destrozado con los brazos cruzados, es lo que más te doy. Hoy me quedaré destrozado con los brazos cruzados, es lo que más te doy. Hoy me quedaré destrozado con los brazos cruzados, es lo que más te doy. Hoy me quedaré destrozado con los brazos cruzados, es lo que más te doy. Hoy me quedaré destrozado con los brazos cruzados, es lo que más te doy destrozado con los brazos cruzados. Hoy me quedaré destrozado con los brazos cruzados, es lo que más te doy. Hoy me quedaré destrozado con los brazos cruzados, es lo que más te doy. Hoy me quedaré destrozado con los brazos cruzados, es lo que más te doy. Hoy me quedaré destrozado con los brazos cruzados, es lo que más te doy. cuando me quedaré destrozado con los brazos cruzados, es lo que más te va a quedar normalized. Si a veces te marido, no me piensas, te diré Si un roso y abraza mi paz Y me goro, no me piensas Un felicidad, un felicidad ¡Gracias! 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 Amarte toda la vida Si eres, si eres, si eres Para mi la más quería ¿Cómo no te doy mamá? ¿Cómo no te ven? Si tú eres para mí Si tú eres para mí Te da mi papi Te doy un poquito Te doy un poquito Si te quedas tan deseando Te doy amarte Te doy un poquito Si todos nos vamos a amar y no, si tu amor no viene de ti Esto es de un poco de pasión ¿Cómo no te voy a dejar? ¿Cómo no te voy a dejar? Si tú no eres para mí, yo solo para ti, no, 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 no. Aquí estás otra vez como el único verde nuevo viendo el mundo muy mal en el cielo Y el verano de amor pasado ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Ah! Vamos a animar Vamos a animar Esto es un asalto Y nos vamos a llamar Tomo 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 Vamos a animar Vamos a animar Vamos a animar Vamos a animar Si somos pasos Carreo planea Ahora no me lo entiendes Y hermosa Luz arriba En tus besos Y tus caídas Y las palabras Que amor te guardas Guardaré a ti a la niña Deja que puede conseguir Y como soy yo miraba Pero no me lo entiendes Pero no me lo entiendes Corazón Corazón El ladrón que roba, ladrón sin fiel, pardón, y tú te robaste el río. Y esto va para todos los deportes y sufridos. ¡Cobre gusto! 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 ¡Qué cosa! ¡Debrarte el corazón! ¡Magnacua! ¿Qué es el escondo? ¿Sabe? Me lo contaron ayer Las lenguas En todo tipo ¿Qué te pasa hasta su vez? ¡No! ¿Y lo que te? ¿Tan tronchito? ¡No! Otro cualquiera en mi casa se dice por estar llorando Yo Cruzando en el brazo pido ¿Qué me daba igual? Dado a detenerme un tiro de cosas que me daba un salto Y a pelear con mis pies Para no dejar de ser tan cómodas ¿Qué tienes casado? ¡No! 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 La bruna de mi madre, viví en México, más como tu novio, señorita. Teniendo esta profecía, acá por la madrugada soñarás que fuiste mía. Y recordarás la tarde que mi boca. Y despertarás llorando y te llamarás, compadre, ¿sí? Cubánico, me lo tengo yo. Porque aquel, aquel que nombre ni tu nombre, ni tu marido, ni tu amante. Cubánico, me lo tengo yo. Que te mande tus restILLos, que te comiendo con otro, Y empecé un %. Enfermigo, envío, envío. y con ella abandona y con ella si ella sabe que quiero vuelves a dormir y a otros seres que perdone por el desierto amor y con ella y con. con ella y con ella y con ella ¡A la foto! 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 ¡ computers k nossa! ¡Oh una foto! ¡ lets know your God beat Z! ¡Famori a na riff Es que firme, por favor, la bendición ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y no me gustó, pero me tocó, perdí Ahora tengo que olvidar el amigo Que me mora de mi amor para que quise Y yo tengo amor y quiero para que quise Que tiene agua clara Que no quiere bailar, que no invito Que no quiero invito Porque estoy segura que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quiere bailar, que no invito Que no quiero invito Porque estoy segura que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quiero bailar, perdí Dime los besos que te di Para comenzar, venga, porque yo Yo te pedí Malagua, Nicaragua Este es el momento en el que el concierto es de allá para acá Conflácanos cantando esta canción Y todos los parejitos con esas manos y arriba, 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 arriba Cuando tú te pones En el que el concierto es de allá para que quise Venga, que no quiero invito Quiere que la que no quiero invito Quiero la moquilla ¡Suscríbete! 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 No te voy a mire Me estoy muriendo de miedo Dime qué voy a hacer si no te vuelvo a ver Si te quiero, no te quiero Dime qué voy a hacer si no te vuelvo a ver ¿Quién me va a comprender? ¿Quién me va a responder? Si se lo que quiero Si te llevo a perder Se lucharía en el cielo ¿Cómo encontrarme sentido a seguir? ¿Quién me va a seguir? Si te llevo a perder Como un volcán de trillero Se lucharán contenido a mi motivo ¿Quién me va a seguir? Si te llevo a perder Hasta mi trillero Te voy sin ti Te voy sin ti Hoy te quiero en ti Si tú me harías ingreso Cuando me tope para ti Si tú quieres salir Te desee un último beso Cuando me tope para ti Te voy sin ti Un poco de la piel De tu fin Te voy sin ti Te desee un último beso No te veo Es decir, es decir, es amarga Te voy sin ti Estreio Me arruxes ¿Quién me arruxes Yo un Te voy sin ti Aquí Te amo Libre